el guasa people bienvenidos a mi canal en este nuevo blog les voy a estar hablando de cómo sacar la licencia clase a para manejar los camiones otros como se le conoce acá en eeuu primero son dos requisitos principales tener una licencia expedida por los eeuu más de un año y tener un número de seguro social luego que tengas estos dos requisitos te van a acercar hacia una escuela de conducción en esta te van a enseñar para que pasen los tres primeros exámenes en el departamento de tránsito y transporte que son conocimientos generales este costa de 360 preguntas y 20 y 30 te van a aparecer en el examen el segundo examen es frenos de aire que son con son aproximadamente 80 pero te van a aparecer 25 en el examen el tercero es combinación que son como 40 preguntas y te van a aparecer 20 en el examen para pasar estos exámenes tienes que pasar en el de combina el de conocimiento general tienes que pasar 24 en el de freno de aire tienes que pasar 19 y en el de combinación tienes que pasar más o menos unos 18 17 no recuerdo muy bien y luego pasen cuando pasen estos tres exámenes te haces a tu permiso de manejo que es el que puedes mover los vehículos siempre y cuando tengas una persona que tenga licencia a tu lado el día de ayer me llegó mi permiso para que les muestro clase a después estarán falta otros dos que es el de skill y otro el de manejo el cual sales tú con un agente de tránsito al lado tuyo calificándote como manejas haciéndote preguntas luego pasen estos cinco exámenes te hará falta otro que es el médico el médico es donde te valoran que esté bien no necesites gafas todos tus movimientos del cuerpo sea donde estés apto para manejar estos camiones bueno cuánto me costó la escuelita la escuelita me costó cuatro mil cien dólares americanos el cual me parece un precio muy asequible porque tú lo puedes pagar por cuota cada cada vez que tú vayas una clase puedes abonar algo hasta que estés próximo a presentar tu examen cuando te es próximo y así te toca pagar todo el monto cuánto me costó el de el del tránsito y transporte me costó 50 dólares con estos 50 dólares puedes hacer los cinco exámenes antes mencionado si pierdes uno o fallas te dan tres oportunidades por los mismos 50 dólares luego tengas tengas todo esto ya te haces a tu tu licencia de manejar bueno y quería contarle experiencias personales tengo un amigo que empezó también de cero trabajando para una compañía y hoy en día ya tiene su propio camión y wow eso es un cambio drástico tener su propio camión manejarlo administrar lo bueno y quiero quiero romper un mito donde dice que a los migrantes no no les dan este tipo licencia eso es mentira siempre y cuando tú cumpla con los dos requisitos que es la licencia y el seguro social y un permiso de trabajo que obviamente si tienes si tienes un seguro social es porque tienes un permiso de trabajo para estar aquí en los eeuu esto es todo por hoy si te gustó este si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal dale like y compártelo para que estés atento de otros tips de trabajo aquí en los eeuu hey people este es el salón de clases mire aquí practicamos lo que hacemos como si estuviéramos en el camión el tablero este es el aula de clases pero llegué tarde y se encuentran afueras así que esté bueno para que les muestro cuando yo les hablo de camiones estoy hablando de esto aquí llegamos a la escuelita aquí con un brother aquí me encontré dominicano dominicano aquí me aquí nos encontramos practicando dentro el camión por dentro un volvo como es que como que estábamos estamos claro no estamos bien estamos bien vamos a mostrar a la gente que estamos aprendiendo y practicando para agarrar el examen estamos esperando por los compañeros ya que tienen allá adelante para comenzar con los trato packing break